¿Qué tal? Bienvenidos a Modelo de Juego. Tenemos que hablar del rival de Melec por Copa. Es el Danubio. ¿Qué características tiene? Un equipo del cual hay que cuidarse muchísimo la capacidad que tiene para presionar. Presión media, presión alta. Es un equipo que es muy agresivo para ir. Que en la Liga Uruguaya está entre los equipos que más rápido recuperan la pelota. Está 2-3. Entre los equipos que más tienen la pelota también está entre los tres primeros. Entonces, tenemos un equipo de buena posesión. Un equipo que es agresivo para la recuperación. Que se adelanta, como vamos a demostrar en breve, para presionar en campo rival. Para desactivar a sus rivales. Y de esto tendrá que tener cuidado Melec. Pero ojo, que Melec es un equipo que cuando se ve apremiado, se ve apretado, siempre recurre al vicio de saltar líneas. De saltar la zona de presión. Entonces, vamos a ver qué tipo de partidos salen. Tanto y en cuanto se va a enfrentar a un equipo que por características es quizás de los que más presiona sobre tercio medio o último tercio. Algo que hasta aquí, en el fútbol ecuatoriano, no ha encontrado esa característica de los rivales que han enfrentado. Ni Orense, que probablemente apretó un poquito más. Ni Deportivo Cuenca, ni el último rival que lo complicó, que fue Delfín, jugando de otra manera. Porque Delfín dejaba conducir, dejaba salir salueros centrales. Dicho esto, es un rival peligroso. Tiene jugadores determinantes en el uno contra uno, que además le gusta ir muy directo porque la mayor parte de la posesión que hace es en bloque bajo. Tienen mucho la pelota para atraer, pero después es un equipo que prefiere ir muy directo. Por eso los números dicen que es un equipo de mucho pase, pero no es un equipo que te tiene mucho la pelota en campo rival, prototipo independiente del Valle. No que es un equipo que la tiene en bloque bajo, pero también la sabe tener en campo rival. Del tercio medio a último tercio, de zona media hasta zona de ataque, este Danubio va punzante. Busca pared, doble pared, pone y posiciona sus laterales bien altos. Tienen González, el número 11, un jugador muy desequilibrante que aparece siempre en el espacio no ocupado. Son como que las cualidades más importantes. Emelec tendrá que cuidarse de no caer en el vicio, donde a nivel doméstico siempre incurre levantar la pelota innecesariamente. Se entiende. Es un recurso válido en tanto y en cuanto sea un pase con ventaja. Pero cuando se comienza a levantar la pelota, porque no hay ideas, eso sí es un problema. Bueno, esto es lo que hace y ahora lo vamos a demostrar Danubio. Provoca errores en el rival a partir de presionarlo para que divida. Vamos a verlo. La presión alta de Danubio es un factor a considerar y que del cual debe de cuidarse. Emelec saltan siempre a presionar sobre el bloque defensivo del rival para incomodar la salida en esta zona y luego lo que provocan es que el rival divida el balón, que salga en arco, que no salga combinando por dentro y que en la dividida ir a pelear siempre la segunda pelota. Como lo vemos en otro partido, esto fue ante Defensor Sporting por Copa Sudamericana. No sé cómo va lateral, siempre alto, los extremos van a presionar, el 9 hace su trabajo, se adelantan los medios y siempre van a buscar que el rival esté incómodo. En cualquier momento, independientemente de quién juegue, siempre intentan que ante un pase hacia atrás, siempre el movimiento es vertical para ir a apurar que salga este pelotazo. Es muy intenso. Danubio es uno de los equipos que más rápido recupera la pelota en el fútbol uruguayo. Después hay que cuidarse de González, este número 11 que siempre procura recibir en las espaldas de los bloques defensivos, bloque medio y es muy desequilibrante porque una vez que recibe es muy rápido para girar y está buscando permanentemente la pared o la doble pared. Es un jugador que puede trabajar de extremo, de media punta, que se tira atrás para generar siempre riesgo. Buen jugador González. Y en cuanto a la organización ofensiva, generalmente es 4-2-3-1, 4-3-3 con laterales bien altos, los tres medios por dentro, los tres puntas bien dispuestos, tratando de siempre imponer condiciones al rival. Puede ser asociativo, pero también tiene el juego directo y la pelota larga como un recurso. Esperamos que le vaya bien a Melek en esta primera salida internacional 2023 contra Danubio. Ya jugó un partido internacional, fue contra Deportivo Cuenca, siendo su mejor partido, a un solo partido sin ida y vuelta, y ahora arranca la fase de grupos en donde clasifica directo el mejor equipo de cada grupo, los primeros, y los segundos irán a un repechaje con los que bajen de la Copa Libertadores. Creo que es un grupo accesible para Melek, pero este rival es complicado como lo hemos analizado. Que estén bien y recuerden suscribirse al canal AM Sports y dejar sus likes. Hasta la próxima.